Autoridades de Icatepec y asociaciones de comerciantes de puestos semifijos se pusieron de acuerdo para reubicar a los que se encuentran sobre las avenidas principales, afuera de hospitales u oficinas de gobierno. Se ha tenido mesas de diálogo, obviamente ellos viven de esta circunstancia, entonces se ha tratado de conciliar en el sentido donde ellos entiendan que el reordenamiento beneficia a ellos y que también le ayuda a que la gente tenga una mejor imagen de sus edificios públicos. Por ello, 14 puestos que estaban aledaños al Centro de Servicios Administrativos de Cerro Gordo fueron reubicados en la parte trasera de este. Mediante el acuerdo de reorganización con casi 80 organizaciones, todos los comerciantes reducirán a dos metros de largo sus puestos para tener un mayor orden en la vía pública. Entonces se ha habido buena disposición de la autoridad, del señor presidente, para que nos deje trabajar reduciéndonos en el lado de este, pero sí limpiándole el área principal que es la vía Morelos y la entrada principal. A la fecha han sido reubicados más de 100 comerciantes en las zonas del paradero de Ciudad Azteca y de la colonia La Popular.